Que lindo día para salir a caminar Ups, lo remato XD 10 minutitos después Al fin despertaste hijo, estás en el cielo Oh no ¿Acaso estoy muerto? No, así se llama el hospital A mi me vale ver ¿Y por qué estoy en esta silla de ruedas? Es por el accidente, ya no podrás volver a caminar No, mi mamá se fue, me quedé solo Vi, pipi Hola Se me salió por el internet XD Ahora si en que estábamos A verdad, el doctor dijo que podíamos ir a casa Ok, vamos Duérmete hijo Pero si ya es de día XD Así es cierto, entonces baja para desayunar Estoy agarrando señal carnal Mamá Mamá Mamá, mamá ¿Qué? Quiero ser futbolista Pero hijo, estás en silla de ruedas Es cierto, pero eso va a cambiar Ya sé que voy a hacer ¿Me das permiso para salir? No Gracias mamá, ya vuelvo Chale, ya la cagué ¿verdad? Solo queda una solución Lo tendré que hacer y espero que funcione XD Por favor Jesus, espera Antes que todo disculparme Nunca vine a tus misas Porque mi mamá no me deja Ahora si Jesus por favor, ayúdame con algo Quiero ser futbolista Pero mi condición no me lo permite Dame una segunda oportunidad Quiero ser como Messi, ayúdame Hola hijo mío, vine a ayudarte ¿Jesús, eres tú? Soy Jesús para los mortales Jesús para los compas En fin, sí soy yo Y estoy aquí para ayudarte Sí, ahora mismo iré a avisarle a mi mamá Veinte minutos después Mamá, mamá, mamá Hola hijo Hola mamá, me notas diferente No, te veo igual No te diste cuenta que ya puedo caminar Chicos, alerta ¿A poco sí es cierto? Voy a llorar de la felicidad Ahora sí a cumplir mi sueño Pero antes iré por unos doritos Una hora después Un momento niño Tienes que pagar esos doritos No tengo dinero señor Tendré que llamar a la policía Podré escapar y no le di ni una sola moneda XD Fue sin querer